Me encontró ahí hermano, mira esto. Es puesta, mira, es puesta. Ponle enfriar la mano. Vamos, repitidón. ¿Y la jefe que tiene suelto esa? Venga, las tórtolas estas. Yo no te acuerdo, tío. Vamos a hacer, hermano. Mira que bien se lo hizo ahora, mira. Ahora es para mí, ahora es para mí. Mira con el entrador. Se ha cerrado. Se ha puesto aquí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Bien locos. Dime algo, mira. Voy a parar el video este. Lo voy a poner aquí. Bacala. Ay, ponle freno. Ya. Vamos para el aire. Vamos para refrescar. ¿Eh? Es para mi mano ahora. Es para mi mano ahora. Es por aquí. Es por el 214. Mira, cuando la puso aquí, mira. Bumba. Vamos al aire. Vamos. Búscala que se va. No la deje ahí. Arriba. Ahí, para arriba. Ya pidieron que viste esa paloma ahí. Venga, la tiñosa está haciendo maniobra arriba de la paloma. Y la paloma subiendo la barriga la tiñosa. Viste eso. Ahí. Vamos a ver. Niñas tienen que subir para arriba para apretarse. Ahora ahí se apretó, viste. Ahí la encontró allá. ¿Qué? ¿Están están intentes? Alas ahí. Arriba. Nos vamos. Nos vamos. ¿Hira no? Apárales. Nos vamos. Mira cómo la trae. Sí, mira esto. Ito. Fue esta aquí de nuevo. Vamos a dejar tu trabajo Dime algo que están viendo aquí Yo no quiero comentarle nada a la gente Yo quiero que tú no me digas Y me clasifique El viene aquí, el no va a darle mucho aire Se sello, mira Este es guapo Este es guapo Y es puesta Y es puesta Es freno, mano No, venga este con la venga esa Los golpes esos están tan debajo Miren No la voy a refrescar Oíste A ver ahí, mira ahí la trae por ahí No, mira esta, freno, mano No, no A ver Ese tipo con los golpes Ando abajo, pon una reja debajo ¿Qué están envergonzando la puerta de un Mokowi? No Andándole a una reja y ponen una reja Es puesta aquí Bumba Cárgala Pabajo, pabajo y cajón Esta gente se me lo bajan de pinga Denominado la puerta